Y ahora sí, vamos a recibir al invitado de esta semana, que ya lo anunciábamos hace un ratito, ¿no? Es nada más y nada menos que Humberto Vélez, lo conocíamos por teléfono de hace un tiempo, habíamos hablado con él, pero hoy tenemos el placer de que nos visite. ¡Buenas nuevas peloteos! Sabemos que del otro lado hay muchos malditos demonios y mamayitas, y hoy en día de entrevista queríamos hacer algo distinto, por lo que les traemos por primera vez en la historia de la radiodifusión nacional ¡Una nota doblada! Sí, sí, escuchen lo original. Milo, gracias a todos por habernos llegado, gracias. Vamos a hacer un placer, Milo, gracias. Vieron, no es lo mismo. Así que ahora sí, para que disfruten con ustedes, ¡el invitado! Francisco Humberto Vélez Montiel nació en el año 1955, en Orizaba, Veracruz, México. Siendo hijo de un obrero de una cervecería, estudió primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Benavente de Tehuacán, Puebla, para después hacer arte dramático, construcción escenográfica y dirección teatral en Dayton, Ohio, y arte dramático en la Academia Andrés Soler de la ANDA. Humberto es un actor de doblaje mexicano, principalmente reconocido por haber sido la voz de Homero Simpson en la versión latinoamericana de la serie animada Los Simpsons. ¡Ah, es el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Hasta la decimoquinta temporada, pero también supo ponerle gracia en español a personajes como el gato pelusa de Stuart Little, el señor Gibbs de Piratas del Caribe, Peter Griffin de Padre de Familia, Nigel Powers en Austin Powers, o Guff en Blade Runner. Vélez se inició en el doblaje en 1983 gracias a su amigo Jesse Conde, que lo llevó a los estudios de Servicio Internacional del Sonido, donde Francisco Colmenero le dio un papel en la serie animada Los Pitufos. Por un capítulo, el cual no cobró, pero que fue la puerta de entrada a su profesión. Uno de sus primeros trabajos como director de doblaje fue en la película Poltergeist. Horas de vuelo no le faltan ya que hace 14 horas diarias de doblaje desde 1985, pero igual le queda tiempo para la familia, que integra a su esposa, a quien conoció trabajando, y quien es la voz de Amy de Futurama, o Piper de Hechiceras, entre otras. También tiene un hijo, Humberto, que graba publicidades desde chico. Y una hija, Alicia, quien hizo la voz de Bo, la niña de Monster Inc. con dos años de edad. Tengo una flor que es para ti. Humberto Vélez es muchas cosas como director de doblaje en la serie de HBO The Newsroom. El único personaje femenino que ha interpretado fue Ross en Monster Inc. Buenos días, Ross, mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. El personaje que le causa más estrés a hacer es Winnie the Pooh, pues no aguanta el tipo de voz de este personaje por ser algo femenino y de frecuencia alta. Ah, será mejor que te tapes los oídos, puerquito. Así. Pero tampoco le agrada mucho la voz que hizo para Terminator 2, porque no se ve en ese papel. A Humberto le gusta la música clásica y andar en bicicleta. Vélez era alcohólico, pero no toma nada de alcohol hace 15 años, después de que tuviera Delirium Tremens, una vez que estaba tomando unas copas con su hermano. Humberto dice que no tradujo al Homero original, sino que lo adaptó. Los santos fueron una basofia anoche, todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Y que jamás conoció a Matt Groening ni a la voz original de Homero. Pero a pesar de todo lo que significa este personaje amarillo, su doblaje favorito fue el que hizo con el personaje de la lista de Schindler, Gandhi, actuado por Ben Kingsley. Humberto hizo doblajes en inglés. Una vez haciendo el doblaje de Futurama, tuvo que hablar con él mismo al hacer conversaciones durante todo el capítulo entre sus dos personajes, del profesor Fansworth y el asistente de Zach Branigan. En 1990 llevó a la voz de Homero por un casting que duró 7 días, pero en los últimos momentos lo llevan porque no tenían más actores que presentarles a los encargados. Y luego de 15 años fue despedido de su trabajo por un conflicto entre la empresa y el sindicato mexicano de actores. Vélez también fue el dentista dibujando a Nemo, La Pulga de Bichos, una aventura de miniatura, Lord Park, The Shrek, Klink, The Cars, Padre de Poe, de Kung Fu Panda 2. También fue Tony Soprano en Los Soprano, Al Bondi en Married with Children, Bernard en Los Soprano y Fass en Los Magníficos. Humberto Vélez es maestro de doblaje, locución comercial, voz y dicción en seminarios y cursos en distintas universidades. Es actor, guionista, director, trabajó en cine y televisión, fue locutor comercial de radio y televisión, hizo radionovelas, hizo doblaje de videojuegos, está en nuestro país convidando al Fajores. Y hoy es el invitado de segunda pelota, lo único que le faltaba. Esta presentación fue doblada por Fede Montero en Peregras Studios Records, Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, Muchas gracias, estoy verdaderamente conmovido. La presentación que le hicieron al baboso de Humberto Vélez es para llorar. Y se le pianta los lagrimones, aparte. Sí, estoy mojado. Muchas gracias por esa presentación, chicos. Un gustazo tenerte, Humberto, por acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, regalando al Fajores. Aquí está el auto. Muchas gracias. Están buenísimos. De las sierras de Minas. Al Fajores de las sierras de Minas. Los Simpsons. Sí, mira, ahí va conduciendo Otto, el del autobús de los Simpsons, el de el Real, va March, y va Homero allí, va Lisa, y va la niña Maggie. Qué increíble que trajeras dos cajas como si supieras que tengo mellizos. Muchas gracias. No, no, no. Es el currículum que me hiciste a mí. Igual te investigaron a ti, supimos que tenías dos hijos. Muchas gracias. Lamentablemente los compañeros, bueno, vamos arriba. ¿Cuántos días llevas en Montevideo, o en Uruguay en general? Llegué el 5 de septiembre, y estoy, este, pues haciendo la campaña de los Alfajores, así que, y se penden muy bien, porque son riquísimos. Son muy ricos. Ahora ya Homero ya nos dice, mmm, cerveza. Ahora dice, mmm, alfajores. Para ahí, entonces, hoy día que estuviste acá, pasaste solo en Montevideo, ¿no? Recorrido. he recorrido por todos lados, inclusive conozco el origen de los Alfajores, de las sierras de Minas, conozco, por supuesto, Punta del Este, que es maravilloso, conozco, este, Pidiápolis, que también es un puerto muy bonito, en fin, varios, varios lados, y Montevideo, que es grande, que es muy bonito. ¿Ya habías estado acá? Ya había estado aquí en marzo, incluso pasé mi cumpleaños número 57, aquí en este, en la Sierra de Minas, especialmente en la ciudad de Minas, ahí pasé mi cumpleaños número 57. Y pasa que acá, pues en México te debe suceder, pero pasa que acá en Uruguay, o en Argentina, estés hablando, y haya gente que te reconozca la voz, cuando sos Humberto, o es imposible? No, 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 sí pasa. ¿Pasa? Pasa todo el tiempo, inclusive la madre de mis hijos, así fue como me conoció, yo estaba, yo estaba dirigiéndole a ella, un doblaje, ella estaba de actriz, no me conocía, yo no la conocía, ella tampoco me la había puesto a la empresa, ahí en ese lugar, y este, cuando yo le daba indicaciones, se quitó de repente el audífono, y me dijo, tú eres el que hace la voz de Homero Simpson, y ahí empezó todo un romance. Pero así como eso pasa muchas veces, que llego a comprar cigarrillos o algo, era uno cigarro, por favor, perdone, dije que me le haga una pregunta, usted no es el que hace la voz de Homero, yo les contesto, sí, se nota mucho en lo pelado, o en la panza, o en cómo hablo, pues en cómo habla, si lo que pasa es que siempre hay un dejo de, la voz de Homero Simpson es muy distinta a la mía, pero siempre está el alma del que habla. Y en algunos episodios del día, se te homeriza la voz capaz. En algunos episodios del día, se me homeriza por supuesto, porque cuando me enojo, por ejemplo, deja eso ahí, por favor, es igualito, Homero Simpson, te maté los niveles, me maté tu demonio, pequeño demonio, te voy a... por lejos debe ser la voz que más te marcó esta, o no, porque ahora estamos escuchando una trayectoria, es impresionante, de la puta madre, una cantidad de voces, que yo no, la verdad, sabía que era Homero y unas cuantas más, pero estamos hablando de, 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 de películas, Terminator, la voz de los Sopranos, que fue un éxito. Yo la de los Sopranos la sabía, la que no sabía era la de, el, el uno de, de, casado con hijos, de, ¿cómo es así? Al Bondi. Eh, eres una estúpida, tráeme una cerveza y voy a ver televisión, si te das cuenta, soy igualito, Homero Simpson, pero de carne y hueso. Ese es, sí, es como un Homero Simpson, pero de carne y hueso. Ese, ese personaje lo hice mucho antes de hacer Homero Simpson, ya pintaba yo para hacer ese tipo de persona. Y Humberto, ¿cuánto puede dar una voz para hacer opciones de, de, de variaciones distintas? eso depende de cada persona, es como si preguntas, ¿cuánto te da, cuánto puede dar un auto de aquí a, a punta del este, depende del auto que sea? Ajá. Puede ser un, un auto que venga muy bien equipado, puede ser un auto que viene pobremente equipado. Eh, no, yo generalmente no soy muy modesto, y ahora menos, te, te puedo decir que, bueno, yo vine muy bien equipado para hacer todo tipo de, de, de voces, ¿no? Porque. Claro. El rango de voces entre Winnie Pooh y, y Homero Simpson, hay una diferencia gigantesca. La de Winnie Pooh es la que te hace sufrir más, decís, ¿no? Esa me hace sufrir mucho porque me habla así. Hola, soy Winnie Pooh, vengo del bosque de los Cienacres, yo no vendo alfajores, pero el señor amarillo sí. Cállate niño, no me digas esas tonterías, eres un tonto. No me agridas señor. Que te calles, te digo que me desesperas, no. Es un, es un rango muy, muy fuerte, muy, muy largo. Y nunca quedaste loco de tener que hacer como decía en la presentación, un capítulo entero dialogando vos con dos personas. Bueno, es muy difícil hacerlo. En Futurama, en Futurama, el profesor Huber Farnsworth, hola, soy Huber Farnsworth, que vengo a controlar la entrega interestelar. Y el otro con el que hablaba era el ayudante de Sam Brannigan, era, era el, el sufrido Keith. Hola, soy el asistente de Sam Brannigan, soy el sufrido Keith. Sam Brannigan es un animal. Ese tenía que hablar con el otro, y le decía, por ejemplo, hola pequeño Keith, ¿cómo estás? Eh, depende de que esté hablando señor. Bueno, estoy hablando de salud, no seas verde. Bueno, eh, hablando de salud, entonces estoy muy bien. Había que, había que hacer también de un lado a otro. Y la de Tony Soprano, ¿cómo era? La de Tony Soprano, la sí. Hola, te traigo una oferta que no puedes rehusar. Pero, ay, hasta yo me asusté. Te sale la mafia de adentro. Te sale la mafia, sí. La, si te das cuenta, la, la voz, ahora que la estás todo diciendo toda, saliendo tiempo, la voz es la misma. Lo que cambia, es la intención, es la actuación. Tony Soprano te amenaza cada vez que te dice algo, Winnie Pooh no te puede amenazar. El sufrido Keith tiene un gran sufrimiento adentro, y lo tiene que tener ahí siempre, aunque la gente no sepa que es un sufrimiento, tú lo tienes que saber y proyectarlo. Y el, el dueño de la entrega interestelar de Planet Express, el viejito Franz Farnsworth, es un viejito que se le va la onda, ya no tiene más manera de recordar dónde el diablo se está parado. Y Homero Simpson es un estúpido, que no es totalmente descontrolado. Y, este, ¿cómo se llama? Tony Soprano te amenaza cada, cada palabra que dice. Claro, pero hay una diferencia también, por ejemplo, porque una cosa, la voz de Tony Soprano, Tony Soprano es una persona. Sí. Uno puede conocerla, difícil de conocerla, porque sea, es palpable el tipo. Vos sos lo más cercano a un ser humano, por lo menos para esta parte, para el de habla hispana, si lo más cercano que podemos estar a Homero Simpson, es el traje tuyo, porque el personaje es un dibujo. Claro, exactamente. Ahí, si quieren conocer a Tony Soprano, si tienen que traer al actor, no me acuerdo cómo se llama. James Galdon Finney. Ahí. Y, y si quieren conocer... Pero, pero aparte, el personaje tiene, el actor tiene su voz. El que habla en inglés, claro. Simpson, la voz de los Simpsons. Vos sos la voz de los Simpsons. Exactamente. Y entonces, yo soy el alma, porque si te das cuenta, el sentido de la vista, o sea, la visión, es el sentido más superficial de todos. Lo que tú ves, no te dice casi nada, más que cosas que hay en la pura superficie. Pero el sentido del oído, te dice cosas que van mucho más al fondo del alma humana. De hecho, te lleva, la voz acarrea el alma de la gente. Es muy difícil que alguien te pueda mentir, a través de sonidos, ¿no? Porque... ¿Vos fuiste el primero, Homero Simpson, la primera voz de Homero Simpson? Sí, yo hice el casting. Y vos tenés ya el ojo desarrollado, como para decir, ¿te imaginaste que iba a ser un tipo que ha traducido tantas cosas? De repente ya tiene el ojo de, esto va a matar, esto no. ¿Le tenías fe al proyecto? Dijiste, con esta voz voy a tirar unos cuantos años, o esto va a ser de un par de capítulos. No, 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 bueno, me pasaron ambas cosas con esa cosa, y como si fueran monedas, este, caras de una moneda, me pasaron las dos cosas simultáneamente. Cuando yo tomé la decisión de ser actor de doblaje, la tomé queriendo ser lo que hacía Jorge Arbiza, llamado el Tata para nosotros, que hizo la voz de Pedro Picapiedra, el superagente 86, y todos los personajes famosos, ¿qué es lo que yo quería hacer? ¡Una voz famosa es lo que yo quería hacer! Y cuando tuve la oportunidad de estudiar para ello, estudié para ello, me preparé para ello, me coloqué donde tenía que estar, allá en los estudios de Audio Master 3000, para que llegara la oportunidad, por fortuna la oportunidad llegó, y cuando yo estaba ahí, y presenté la prueba de los Simpsons, dije, bueno, esta es la que yo quería, lo hice como pensé que debía hacerlo, y después tuve más oportunidad, porque hubo gente que no creía en la serie, y entonces me dejó hacerla, como yo quería, y yo lo que hice fue una adaptación del gringo, del norteamericano, al español latino, no una simple traducción, sino una adaptación a la mentalidad. ¿Y ahí alguien te dirigía, o vos mismo dirigías? ¿Vos dirigías? Yo dirigía la serie, y yo dirigía las voces, incluida la mía, ¿no? ¿Dirigías el responsable de las voces, no solamente de la de Homero, sino de todos los demás? director de doblaje, ¿no? Exactamente, nosotros le llamamos director de diálogos, pero es lo mismo que tú estás diciendo. Y uno de tus primeros trabajos, como director de diálogos, o de doblaje, fue la película Poltergeist, ¿no? Ese fue el primero. ¿El primero? El primero que me encargaron. ¿Y qué hiciste ahí? Dirigir, primero, bueno, todo lo que hace el director de la película, te entregan una copia de la película, con una copia de libreto en español, ya traducida, tú la ves en tu casa, y asignas los personajes que tiene la película, a los actores de los que dispones, en la compañía, en la empresa donde estás trabajando. Entonces, los ves, y te imaginas, ¿quién, qué actor mexicano puede hacer esta voz? Entonces, te imaginas, sacas tu lista, o te acuerdas de quiénes hay, pones cinco o seis posibilidades, hasta que al fin decides por uno. Y así te vas con todos estos. ¿Sabes qué justo lo tenía? Nada que ver, pero el otro día estaba pensando, ¿siempre se le adjudica a los mismos actores la misma voz? Por ejemplo, ¿la voz de Robert De Niro? ¿Es siempre en las mismas películas? Siempre se... Siempre la misma en todas las películas. Siempre se intenta, pero no siempre se puede lograr, por varias razones. Primero, porque no pueda el actor, el día que se graba, y esté grabando, o esté fuera del país, o esté enfermo, o ya no quiera... O se haya retirado, o ya se haya retirado, o se haya muerto incluso, ¿no? Que fue el caso de Winnie Pooh. Bueno, los Winnie Pooh se han muerto porque Winnie Pooh tiene 50, 60 años de existir, ¿no? Era imposible que yo fuera el primer Winnie Pooh, por ejemplo, ¿no? Y algún día me van a tener que cambiar, y bueno, si el personaje sigue durando tanto, yo creo que sí, porque es el que más vende de todo Disney, ¿no? Pero, ¿hasta qué edad podrás hablar como Homero? Eso lo decide Dios. Capaz que hasta los... No, no digo, pero capaz que a los ochenta y pico de años... Igual ya no estás más con Homero, o no. Si sigo hablando como Homero, si sigo teniendo la habilidad de hacer el doblaje, porque además tienes que tener una habilidad, porque imagínate tú, que te tienes que despersonalizar de tu propia personalidad, quitártela pues, para adoptar la personalidad del muñeco, y eso toma una gran cantidad de energía y una habilidad enorme, porque aparte de todo, tienes que sincronizar la voz, la boca, los movimientos de la boca, y eso es un... Yo lo califico casi como un deporte de alto rendimiento, toma enorme cantidad de energía, fuerza física, para poder hacer eso, porque tienes que hacer un viaje de los ojos del mono, que es donde está... El mono le decimos nosotros a cualquier cosa que estás doblando, una persona, un muñeco, un auto, una computadora, cualquier cosa que le muñeca, tu voz es el mono. En los ojos, todos tienen ojos, y en los ojos tienen una, ¿cómo se llama? Una personalidad, entonces tú le buscas esa personalidad ahí, y le buscas la actitud, no es lo mismo decir, te amo, que tengo frío, que tengo calor, que te odio, todas esas cosas las tiene en los ojos, aunque no sepas qué está diciendo, no importa, porque en los ojos tiene el odio, el amor, tiene la intención. Y le decías a Jorge recién que tratan de que, por ejemplo, en una película, en todas las películas de De Niro, siempre sea el mismo al que le dobla, por más que De Niro haya de bueno o de malo. Se intenta siempre, por ejemplo, la mayor parte de películas que tú vas a ver de Danny DeVito, es mi voz, la mayor parte. De Danny DeVito, qué grande. De Danny DeVito, la gente recuerda más una película que se llama Matilda, en ese sentido, que es una película donde sale una niña que es perfecta, y sus papás son un desastre, y esa es la que la gente recuerda, pero todas las películas de Danny DeVito, siempre que aparece él, me tratan de llamar a mí, pero no siempre puedo, porque si en este momento se está grabando una película de DeVito en México, yo no estoy en México. ¿Y cuánto demora en doblar una película, por ejemplo? Vamos a ponerle una película. Una película de hora y media depende. Si no es una película de cine como las de Disney, porque las de Disney se doblan en un mes más o menos, pero si no es una de esas de largometraje, de las grandes, de los grandes estrenos de verano o de invierno, se dobla una película de hora y media en tres días más o menos. Ah, mira, es enorme la diferencia entre un mes y tres días. Sí, porque las películas tienen que pasar en una pantalla gigantesca en la que la boca de los monos mide tu estatura. Entonces, el movimiento tiene que ser muy preciso y la actuación tiene que ser más precisa. Entonces, para cambia si es para cine o si es para tele. Exactamente. Si es para cine, es un mes. Exactamente porque llega mucho antes la película y nosotros la preparamos con mucha anticipación. Si es para televisión, no es tanto la preparación porque la boquita se ve más chiquita y te puedes dar más licencias a la hora de la sincronía y todo este tipo de cosas. ¿Y eso no te mata en ningún dato? Por ejemplo, cuando hiciste Homero, vamos a poner el ejemplo de Homero que sé que la gente más conoce. ¿Tenés ciertos parámetros para manejarte? Mira, tiene que ser parecida a la voz del gringo, debe ser este un personaje. También depende de qué compañía sea. Ajá. Disney exige que la voz sea idéntica a la del original. Entonces, para hacer esos castings, son unos castings gigantescos, muy largos, en el que van todos los actores de doblaje, ¿no? Por ejemplo, y cuando se muere uno es un desastre porque... Tienen que hacer toda vuelta. Tienen que hacer otra vez todo o cuando renuncia alguien o se va del país. Hay otras compañías que tienen menores exigencias, hay algunos que piden que sea parecida y hay unos que no les importa y hacen que tú lo inventes. En el caso de Fox y de Homero, lo que les importaba no es que fuera idéntica la voz, sino que se viera bien con la personalidad del muñeco y que se adaptara a cómo es en América Latina. Humerto, ¿alguna vez utilizaste para tu beneficio la voz de Homero en un lugar donde no te conocieron? Ah, sí, 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 muchas veces y corruptamente también. Empezaste a hablar con Homero para que te facilitaran algo. Fíjate que... Sí, la primera vez que me pasó fue que me pasé una luz roja en un semáforo y allá adelante había un agente de tránsito y me paró ahí mismo. Entonces me paró y yo le dije, pues sí, perdónenme, me lo pasé, aquí está mi licencia. Y se quedó blanco, el tipo abrió la boca y dijo, usted es la voz de Homero Simpson. Y le dije, sí, yo soy la voz de Homero Simpson. Y me empecé a hacer todas las voces. Me llamo y entonces voy, dos barredones, que yo quiero que le grabamos un celular. ¡Ahí hice todo el numerito! Al final de cuentas me dijo, no era necesario que hiciera eso. Pase usted, pero... Pase usted Homero, pero no vuelva a hacerlo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, funciona también porque ellos tienen su homero Simpson. Pero tienes que recordar que gran parte de la población norteamericana es latina. Gran, 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 gran parte. Por ejemplo, en Los Ángeles el 80% son latinos. Y en el resto, el porcentaje es gigantesco. Capaz que alguna vez para entrar a algún lugar en Estados Unidos la usaste también esa voz, ¿no? En Estados Unidos no lo he necesitado porque ahí todos son más rectos y más legales. Pero en América Latina sí. Un día, por ejemplo, llegué a grabar con un grupo de personas que toqué la puerta y se me quedaron mirando con desprecio. ¿Y usted quién es? Yo vengo a grabar, tengo un llamado aquí. Ah, sí. Y me empezaron a tratar mal. Siéntese ahí. Y de repente alguien pasó y dijo, yo no lo hice porque no me acordaba de... O sea, yo no relacionaba una cosa con otra, ¿no? Pero alguien pasó y dijo, esa es la voz de Homero Simpson. Entonces el trato cambió totalmente. Entonces, a partir de ahí fue que yo lo empecé a usar a propósito. En los restaurantes, cuando el mozo no me atiende bien y habló, ¡Hola! ¿No estás atendiendo a Homero Simpson? Entonces el trato cambia directamente. Quiero, Mario, usted debe dar bronca también eso, ¿no? Porque sí, es un beneficio que yo obtengo gracias a esto, pero si no me trataría como el culo. Exactamente, pero bueno, así es la vida y es lo que hay. Y Humberto, ¿viste que igual que hay un montón de imitadores, digamos, de la voz de Homero Simpson? Hay imitadores, claro. Y son buenos, ¿vos has escuchado? ¿Has escuchado buenas imitaciones? Mira, después de 25 años que están oyendo la voz, por supuesto que hay muy buenos imitadores. Muy buenos. Desde luego que los hay, hay muy buenos. A mí me sorprendió mucho los primeros años, el tercer año que yo hacía Homero, de los primeros viajes que yo hacía, que me contrataban para ir a dar conferencias y todas estas cosas, llegué y en el cuarto de mi hotel sonó a una ciudad que se llama Monterrey, en México, que está como a 11 horas de la Ciudad de México por carretera, y sonó el teléfono, yo contesté y era un tipo que me dijo, mire, hablo para desenmascararme, a ver desenmascararse. Yo trabajo aquí en Monterrey, soy locutor en una radio de Monterrey y he dicho toda la vida desde hace tres años que yo soy la voz original de Homero Simpson. Pero usted llegó ayer y se presentó en la televisión, entonces todo el mundo me habló para insultarme, para decirme que yo era un farsante. Y luego, ¿qué? ¿Qué crees que hagas yo? ¿Qué hagas yo, no? Quiero que venga mi programa y que me perdone en público, porque si no me voy a morir de hambre y toda la gente me va a apedrear. Y si usted me perdona en público, todos me van a perdonar y van a tomarse esto como una broma y va a estar bien. Y yo acepté, fui a su programa de radio e hice eso que él me pedía, pero antes de eso le pedí, a ver, háblame por como Homero Simpson. Y empezó a hablar, hola, soy Homero Simpson. Y era igualito, hace cuenta que me estaba escuchando a mí mismo. Entonces, de manera que cuando yo llegué a la radio y empezamos a hablar los dos, nadie sabía quién era cuál, no, si estaban en la radio. He encontrado gente así que habla exactamente igual. ¿Y cómo es la relación entre las empresas traductoras y los originales? Por ejemplo, ¿a DeVito o alguno de esos tuviste la oportunidad de conocerlos? ¿Alguna vez no? A veces se conocen, a veces se conocen a los que están allá, a veces no, dependiendo... ¿Y qué onda tienen ellos con ustedes? ¿Alguna vez no conocen a ellos? A ellos les parece muy bien, a ellos, a la mayor parte de la gente, desde que, no sé si ustedes se acordarán porque están muy jóvenes, había una serie que se llamaba Koyak, con un... Sí, claro, con un... ¿Tenés se acuerdan? Teren Zavala, ¿no? Tengi. Tengi Zavala. Tengi Zavala, exactamente. Me gusta que lo corrijas porque él me corrige a mí permanentemente. Ah, sí, a ver, voy a corregirlo. ¡Se dice Tengi, baboso! ¡No! Tengi Zavala, que era un pelado, la gente lo recordará chupando un caramelo. Ese fue el primero que tuvo un acercamiento con los actores de doblaje mexicano, le invitó al actor que lo doblaba, que se llamaba Víctor Alcocer, que a pasar una temporada allá en Estados Unidos. Y bueno, de cuando en cuando van a los estrenos y nosotros los podemos conocer y convivimos con ellos. ¿Qué te pareció, Humberto, el día que terminaste vos de hacer Homero por la disolución del acuerdo y aparece la voz nueva? ¿Cómo lo miraste ese capítulo? ¿Con expectativas? ¿Sabías? Bueno, yo no lo miré ese capítulo. Al principio, mira, después de 15 años de estar haciendo eso, yo había pensado de esa relación entre Homero y yo. Porque estarán de acuerdo conmigo, Homero Simpson es un personaje que no aparece en tu mente, no aparece en tu alma como un personaje, aparece como una persona. Porque es un personaje tan bien hecho. Está muy personificado. Sí, está muy bien, muy personificado. A mí me pasó eso, yo me lo tragué, aunque no era público, que yo tenía esa relación con Homero Simpson. Yo le daba la voz y le di todo lo que yo era y él me dio a mí todo lo bueno de él durante muchísimos años. ¿A cuántos años fueron? 15. 15, 15. De repente se va y entonces el tipo yo lo vi como si me estuviera abandonando una pareja. Un divorcio. Hace cuenta que fue un divorcio. Terrible. Yo le di lo mejor de mí, él me dio lo mejor de sí y de no se va. Te bajonía. Y lo veo con otro de la mano, ¿no? Entonces, eso es terrible. Entonces, me bajoneó terriblemente. Sin embargo, a través del tiempo vas entendiendo las cosas y lo primero que entendí fue que a mí me benefició todo eso, porque al principio cuando yo lo hacía, a nadie le importaba que hubiera alguien detrás de la voz. Pero cuando se dieron cuenta de que había alguien detrás de la voz y que cambiaron y que no les gustó el cambio, entonces a mí me benefició porque me empezaron a buscar a mí como persona. Y valoraron lo bueno que era. Exactamente, porque entonces se quedaron 15, los mejores 15 años de la serie se quedaron grabados ahí y entonces se supo que había alguien que los hacía. Me buscaron a mí, empecé a viajar por toda Latinoamérica, empecé a tener entrevistas, radio, televisión, cosas que no había antes. Yo dije, qué bueno que me lo quitaron, porque si no, nunca se hubieran dado cuenta. Siempre hubiera sido Homero Simpson. Él solito y yo no hubiera aparecido nunca, ¿no? Ahora yo estoy allí, el otro tiene que seguirlo haciendo, pues que lo haga, lo hace mal. Y yo ya hice... ¿No te gusta cómo lo hace el nuevo? A mí me da lo mismo. A mí lo que hagan los demás, francamente me tiene... Es como un marido nuevo de su exmujer. Exactamente, eso es exactamente. ¿Cómo lo haga ahora con él? Le seguís pasando plata a Lisa y a Barco. No, no se lo merecen. Porque son hijos tuyos esos. Los hijos son míos, tengo que mantenerlos. Claro, tengo que mantenerlos. Bueno, Humberto, hacemos una pausa cortita y seguimos hablando. Humberto, probablemente esto que te voy a preguntar... Aquí estoy. Además de que lo respondiste al 70 mil veces, capaz que te lo preguntamos cuando te llamamos por teléfono hace unos años, pero como el público... Yo me acuerdo muy bien de esa llamada de ti, de Gustavo Rey, de toda la gente. Me acuerdo muy bien porque de Uruguay no me había llamado nadie en ese tiempo. Fue hace ocho años, según me decían. Más o menos, sí. Más o menos. Y me llaman de todos lados, de Colombia, de Argentina, de todos lados me llaman varias veces al día. Pero de Uruguay no me había llamado nunca nadie. Me acuerdo de esa llamada en especial. Fue la primera que se me hizo. Tuvo genial. Sí. Y bueno, no, en realidad lo que te quería preguntar, porque hay gente que ha metido esa curiosidad, es a qué edad descubriste el talento para doblar voces. ¿Cuándo te diste cuenta que era lo tuyo eso? Bueno, yo quería hacerlo, como te decía, cuando era niño que veía las caricaturas de Pedro Picapiedra. Y una tía mía me llevaba a unas revistas de espectáculos y en una de esas había un artículo que decía qué cosa era el doblaje y tenía una fotografía de un actor mexicano y juntito de él estaba la fotografía del actor al que doblaba. Entonces explicaba ahí qué cosa era el doblaje y yo dije, oh, ¿yo qué iba a hacer eso? Pero de inmediato, de inmediato, eso me pasaron los once años, sin saber si tenía la capacidad o no. Y antes en la escuela supongo que serías el que doblaba todo, ¿no? Para tu compañero. Bueno, primero no doblaba la ropa, tubos. No doblaba, pero sí hacía los poemas, los discursos, estaba en las obras de teatro, en los bailables y todo eso, ¿no? Pero cuando veo eso... Con la voz también, hacen imitaciones, por ejemplo, y eso... No, 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 no tanto imitaciones, sino poemas, hace cuantas declamaciones y todo eso, las patrióticas de los lunes en la mañana, cuando hace el homenaje a la bandera y todo eso, ¿no? Pero cuando veo lo del doblaje, me interesé allí y entonces empecé a buscar cómo se hacía. Descubrí que hay que ser actor para hacer eso, entonces me metí a estudiar arte dramático. Lo hice en México, me fui a estudiar en Estados Unidos y después providencialmente, pero buscando, buscando, buscando hacer la voz, me llegó lo de los Simpsons en el casting y fue cuando yo estaba preparado. Porque para hacer una cosa así, hay que estar en el momento justo, en el lugar indicado, pero preparado, porque si estás en el momento, en el lugar y no estás preparado, da lo mismo. Claro, claro. Entonces hay que prepararse. Yo no sabía que yo tenía la habilidad hasta que me empecé a preparar para ello. O sea, yo me metí a estudiarlo porque quería sin saber si estaba preparado o no. Hubiera sido una sorpresa no estar preparado y entonces no lo hubiera podido hacer. Según. Pero por fortuna venía preparado, pero no lo supe hasta después. ¿Y tenés de formación profesional cuando hablabas con niños, cuando hablabas con tus hijos y eran chiquitos? Porque uno tiende a cambiar la voz cuando habla con un niño, ¿viste? Sí. ¿Te pasa de empezar a transformar tu voz en la de un personaje célebre cuando hablabas con un chiquito? No, no, no cuando hablo, pero a los niños les gusta mucho que les cuentes cuentos, por ejemplo, ¿no? Y eso me ayuda, porque como Winnie Pooh, es lo que escuchan ellos, por ejemplo, a mis hijos yo les deía todas las noches cuentos de Winnie Pooh. Con la voz de Winnie Pooh. Exactamente. Tenían a Winnie Pooh en casa. Era el Winnie Pooh en casa, entonces estaban acostumbrados a oír la voz que oían en la tele, en los roms, en los jueguitos, en todos lados, y la escuchaban en casa. Después, por eso, fue que se acostumbraron a que eso era natural para ellos y, por ejemplo, Alicia, que hizo la voz de Boo en Monster Sink, para ella no fue nada difícil hacer eso a los dos años de edad, que fue sorprendente que hiciera un trabajo de esa naturaleza en un largometraje tan fastuoso como es Monster Sink, ¿no? Humberto, tenemos varios, hay muchísimos mensajes. ¿En serio? ¿Están mandando mensajes? ¿La gente está oyendo el programa? Hay mucha gente que dice que dejó de ver los capítulos con la nueva voz, ese no es Homero Simpson, prefiero verla en inglés con subtítulos. Muchas gracias. Yo ayer hablaba con Federico, el que hizo la presentación, yo dije, desde que se fue la voz de Humberto y del resto del equipo, no vi más un capítulo de los Simpsons. Te juro por mi madre que no hay halago más grande para un actor que me estés diciendo eso, me lo dices y me siento muy halagado porque me estás diciendo que mi trabajo es bueno y eso es una suerte muy grande que no mucha gente tiene. ¿Cuál fue el último año? El año 15, la temporada 15. ¿En qué año era? 2005. 2005 fue el último año. Ahí va. Y Humberto, ¿cómo te cuidas la voz? Porque un tipo que vive de su voz. Hay 14 horas grabando por un día. Pasa muchísimas horas grabando y con voces diferentes se la tiene que cuidar de alguna manera especial. ¿Cómo lo haces vos? La voz es el instrumento pero el cuerpo humano es el que la contiene, entonces no es un cuidado solo de la voz, sino que tiene que ser un cuidado integral de todo tu cuerpo porque toda la salud repercute en todo el cuerpo. Si no comes bien se perjudica todo, entonces tienes que comer bien, tienes que dormirte temprano, levantarte temprano, no puedes beber alcohol, no puedes fumar cigarrillos, no puedes hacer muchas cosas que la gente, por ejemplo, yo no tomo café para nada, esas cosas son irritantes para la garganta, no puedo hacerlas, ¿no? Pero nunca tomas café, jamás tomas café. No, no, jamás, ni una sola gota, desde hace no sé cuántos años ya le perdí la pista, no me acuerdo cuándo fue el último café que tomé. Yo le puedo ir haciendo pedido a la audiencia que son muchos, por lo menos para cumplir alguno. A ver, vamos a ver. A cada uno dice si puede cantarle Puerco Araña, Puerco Araña, ya no me acuerdo qué de qué mañana, no me acuerdo mendiga canción, pero ya se la canté. Después hay dos fanáticos hinchas de Liverpool que ayer es un cuadro uruguayo, que ayer... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Que soy qué? No, no tiene pará. A ver, a ver, me los pongo, a ver, ahora dime. Acá atrás piden la voz de Lord Farquaad y de Peter Briefing. De Lord Farquaad. Ah, sí, Lord Farquaad. Compañeros de Duloc, ah, no, no son compañeros, son ciudadanos. Ciudadanos de Duloc, les habla Lord Farquaad. A partir de este momento instituyo que Radio Océano sea la radio oficial en Duloc. Ah, qué maravilla. Bien, bien, que le vamos a las pique como loco. ¿Quién era más? Después te voy a contar, acá hay un par de hinchas, de hinchas de Farquaad. Bueno, para que le quiere preguntar. Un programa paralelo estamos haciendo. Le quiere preguntar lo de Liverpool de hoy, sí. Una cosa de loco. No se peleen. Porque por interno le están pidiendo otras cosas. Otras voces, claro. Hay dos hinchas de Liverpool que siguieran fanáticos del cuadro uruguayo de Liverpool que van a todos lados con la bandera de Homero y con la camiseta de Liverpool. Mira. Después, decíles algo para que lo quede para siempre. Aguante Liverpool o algo así. Ok. Vamos arriba a la cuchilla y el glorioso Liverpool. Vamos arriba a qué? La cuchilla y el glorioso Liverpool. ¡Vamos arriba a la cuchilla! ¡El glorioso Liverpool! ¡Uh! Se mueren los hinchas de Liverpool. Sí, señor. Usted decía que yo voy buscando pedidos por lo menos para cumplir. Son tantos los pedidos que hay. Humberto. Que vamos a ir cumpliendo con algunos. Una pregunta también que yo me imaginaba. ¿Hiciste alguna especie como de preparación de respiración más allá de lo actoral? Bueno, sí. ¿No siempre dices que dicen que el tema respiratorio? La preparación actoral ahí viene incluida porque es completa, es integral. O sea, cuando tú estudias actuación te enseñan a respirar, te enseñan dicción, te enseñan a manejar tu voz para que no se te gaste nunca. Puedes estar como en estos maratónicos del Don Francisco dos días seguidos, tres días seguidos hablando, haciendo ese ese maratón y no te lastimas la voz porque es simplemente manejar, bueno, no es tan simple, pero es manejar la columna de aire. Primero tienes que saber que existe una columna de aire. Tienes que saber cómo se maneja a través del diafragma y hacerlo con la garganta abierta y no cerrada y siempre todos los sonidos que salgan de tu de tu diafragma, de tu panza. Nunca de la garganta. Si tú escuchas, mira, te voy a hacer una. Si tú escuchas la voz de Homero Simpson, jamás la vas a escuchar que sale de la garganta. Esta es la garganta. Esta es cuando sale de la panza. La de la garganta ya me lastimó. ¿Sabes qué? Le voy a decir una. Si lo que tienes que hacer vos, Jorge, cuando cantas, cuando cantas, tienes que cantar. Yo no canto ni con el estombo ni con el corazón. Exacto, tienes que cantar con la panza. Yo canto con el corazón. Ahora, fíjate bien, para la gente que sabe menos de esto, cuando van a un partido de fútbol y gritan todo el tiempo, están gritando con la garganta y por eso se lastiman. Un bebé que se la pasa llorando tres noches seguidas no se va a lastimar jamás porque se está respirando con el diafragma, ¿me entiendes tú? Si reaprendes la respiración que tú hiciste cuando eras bebé, entonces no te lastimas jamás. Miren, miren este que piropo qué bueno para usted. A ver, dime tú. En realidad no es que Homero tenga la voz de Humberto, Homero, Homero hace la voz de Humberto que es al revés, dice que... Ay, qué maravilla. Que lo invita a usted, que Homero lo invita a usted, que usted es el verdadero Homero. Te lo agradezco mucho. Humberto, ¿nos puedes explicar cómo fue ese delirium tremens que te dio la última vez que estabas bebiendo alcohol que fue con tu hermano? Sí, sí, el delirium tremens es una enfermedad que le da al alcohólico que ya se está empezando a matar las neuronas y ya no puede controlar la realidad con su cerebro, sino que la realidad ya lo controla, él empieza a tener realidades alternas, o sea, es una alucinación por drogas, la droga legal que es el alcohol, esto sucede cuando yo estoy teniendo una borrachera con un hermano mío y empiezo a ver cómo se transforma su cara, su voz, su ropa, y entonces supe que estaba teniendo una alucinación del delirium tremens. Antes incluso de que se me bajara esa borrachera y que dejara de ver cosas, decidí dejar de tomar alcohol y este, y ya no lo he vuelto a hacer. Esto me pasó hace catorce años. Hace catorce años y ese día sentiste que llegaste a un límite. A un límite, yo dije, si sigo una copa más que beba ahora, desde aquí en adelante, me vuelve esto a dar y la siguiente es la muerte. Sí, sí, ya no sigo. Yo no sigo más porque yo no vine a este mundo a sufrir. Y después, desde ahí son catorce años sin probar una gota de alcohol. Una gota, ni siquiera en un chocolate envinado, ni en un rompope, nada, nada, nada. Que también debe haber sido un esfuerzo enorme para vos y un sufrimiento cuando estabas en una reunión social y había gente tomando la gota. Al principio te da el síndrome de abstinencia que se llama, que es el cuerpo, porque la adicción es física, la adicción no es moral ni mental ni espiritual, la adicción es física, el cuerpo te pide los componentes del alcohol porque le ponen componentes adictivos para que tú no dejes de beber. Igual se lo ponen a los refrescos esos negros y a todas las cosas que nos vuelven adictos para que tú no puedas dejar de tomar esas cosas, ¿no? Entonces, eso funciona en el cuerpo y tu cuerpo te lo pide. Ya no eres tú el que desea tomarlo, sino el cuerpo te lo va pidiendo y tú le das permiso. En el momento en que lo paras, tu cuerpo te lo sigue pidiendo y tu cuerpo te lo sigue pidiendo y esto te causa angustia porque es como si tuvieras sed y no tomaras agua. Es como si tuvieras hambre y no comieras nada. Te empieza a entrar una angustia de muerte hasta que ya llega el momento en que ya tu cuerpo se limpia. El alcohol se limpia más o menos dos años después de que dejaste de tomar. Las drogas mayores, hay drogas mayores que se tardan hasta diez años en limpiarse y entonces la angustia dura mucho más, ¿no? En el caso del alcohol dura menos. A mí me duró más o menos año y medio que fue que se limpió mi cuerpo de las toxinas y de ahí en adelante ya mi cuerpo no lo pide. Pero yo sé que si me vuelvo a tomar una copa más, pues regreso a lo mismo. Tienes ganado. Porque eso está demostrado en todos lados. Bueno, eso es un sacrificio enorme que dura toda la vida. Toda la vida pero ya no es un sacrificio. Ahora es una bendición. Ahora yo lo veo como bendición. Humberto, ¿llegaste a ir a Springfield alguna vez? A Springfield. Nadie ha ido a Springfield porque no existe. ¡Uh! No, pero hay un poquito en Estados Unidos. Hay miles de pueblos en cada estado de Estados Unidos hay tres o cuatro Springfields. Por eso le puso Matt Groening y Springfield a ese lugar porque cualquier norteamericano se siente identificado con eso. ¿Y a los guionistas los conociste a los guionistas originales? Mira, los guionistas originales siempre son un equipo que cambia. O sea, seis meses tienen 15, a los otros seis meses tienen otros 15 y así. Normalmente son gente este... ¿O que los derechos no los tiene más el guionista original? ¿Los tiene la Fox? ¿Cómo es? Te pregunto, ¿apá que no tienes ni idea? No, no, no. Sí, los derechos los tiene el guionista original pero es que son más... ¿Es eso no escribe más? No, él no. Él incluso está casado con una argentina se apellida Picasso por cierto y él vive alejado de todo esto y nada más jalando la plata por todos lados. Es Homero, es Homero. Esto genera varios tipos de derechos legales. El derecho de autor lo tiene él y ese es inalienable, ese no se puede quitar pero hay derechos comerciales que son los que cedes cuando publicas tu trabajo, ¿no? Esos son los que le cedió a la Fox. La Fox sigue teniendo sus derechos pero la Fox así mismo vende la parte de los derechos por ejemplo de las licencias. Pero el guionista original ni siquiera supervisa nada. Los guionistas originales no es un guionista sino es un equipo de guionistas. Los que fundaron, los que lo inventaron, digamos. La mayor parte de ellos ya no trabajan en eso porque van cambiando todo el tiempo de guionistas. Pero todos los guionistas de los Simpsons son gente graduada de Harvard, graduada en ciencias humanas, en economía, en religiones y todo eso. Son especialistas en muchas especialidades y entre todos ellos hacen un guion por eso es tan genial esto. Genial. ¿Qué cosas de los Simpsons tenés en tu casa? Muchas cosas, sobre todo las cosas que me regalan en las giras. Muñequitos, no sé, juguetes, discos, muchísimas cosas de los Simpsons. Las tengo almacenadas en un baúl porque expuestas son demasiadas. Tenés muchas cosas de los Simpsons. Muchísimas cosas que me las regalan, sí. ¿Y qué relación tienen tus hijos con la familia, con los Simpsons, con Homero y con toda la familia? Ah, fíjate que ninguna. Ellos, ellos, por alguna razón que yo desconozco, no se han interesado todavía en ello. El día que se interesan pues ya lo platicaré con ellos, pero hasta ahora ellos no han demostrado un interés especial en los Simpsons y no platicamos absolutamente. En la familia nos mantenemos al margen de todo. Y si mañana entras a tu casa y están mirando a los Simpsons por televisión con el nuevo doblaje, o sea, una nueva temporada, ¿cómo reaccionas? no comen, no comen, no comen. No, ellos lo reconocen de inmediato, al nuevo, desde luego me tienen escuchando a mí desde que nacieron. Claro, no, pero digo, mañana entras y están mirando una temporada nueva de los Simpsons con la voz nueva, ¿vos cómo reaccionas? ¿Qué te genera eso? Si entras a tu casa y estar mirándolo. Mira, ahora nada. Si hubiera pasado eso hace, en 2005 tal vez hubiera sentido algo, pero hoy ya no, ya superé eso. Las cosas hay que superar. Sí, obvio. No puedes vivir todo el tiempo. Es como un divorcio, tal cual, como decías vos. Y de repente tienes que ver a tu ex esposa con el marido actual y tienes que saludarlos y ni modo que le vayas a agarrar golpes a piñas al tipo nomás porque es el esposo de tu ex, ¿no? Entonces ahora él es el que hace eso, está bien, yo no lo sufro. Las voces de los otros, yo creo recordar en la nota que hicimos la otra vez es que una de las voces era la voz de Bart es una mujer, por ejemplo. La voz de Bart es una mujer, se llama Claudia Mota, es una señora, de hecho, decir su edad sería un atrevimiento, pero es una señora grande. Sí, es una señora grande que habla como si fuera un niño, pero es lo mismo, es la actuación. Claro. Por ejemplo, mira, te voy a decir cómo se hace más o menos la voz de un personaje. Tienes que fijarte en las características del personaje, aunque es una caricatura, es un dibujo animado, tiene características de ser humano. ¿Cuáles? Por ejemplo, Homero, pues es un tonto, ¿no? Eso es de ser humano. ¿Cómo habla un tonto? Un tonto habla así, pero así no habla Homero, ese es un tonto. Hay que agregarle otras características, porque no solo es tonto, ¿qué otra? Fuma, se diga los Laramie, toma cerveza Dove, a los viciosos se les pone la voz cascada, pero ese no es un Homero, ese es un cascado nada más. Entonces le agregas sin quitarle el tonto, le agregas el cascado. Homero es tonto y Homero es cascado, ¿ves? Ya más o menos se parece, pero todavía no es. ¿Qué más es Homero Simpson? Homero es un libidinoso. ¿Qué son libidinos? Le gustan las mujeres enfermizamente. No ve a una mujer y dice, mira qué linda mujer, mamacita, qué buena estás. Pero esa no es la voz de un Homero, esa es la voz de un libidinoso. Entonces sin quitar el tonto, Homero es tonto, Homero es vicioso, se lo agregas, y Homero es libidinoso todo el tiempo. Pero todavía no es Homero, ese se parece mucho. ¿Qué le tienes que agregar? Que es descontrolado, que yo creo que es su característica principal, que no tiene un control sobre sí mismo, no tiene un gobierno sobre su persona, ¿no? Entonces todo lo haría, se hace del uno aquí mismo, enfrente de ustedes, se emborracha, se hace lo que sea. ¿Cómo se hace eso? Pues igual, descontrolándose, gritando y llorando y todo aquello. Entonces, si le agregas eso a que es tonto, entonces sale, ¿te fijas cómo respiré con el diafragma? Hacia afuera. Homero, Homero es tonto, es vicioso, es libidinoso, y es descontrolado porque a veces grita, pequeño demonio, te voy a tu, y a veces llora, estoy muy mal, y a veces ama, marcha, te amo mucho, y todo eso sin perder ninguna característica y a veces se enoja, Flanders, eres un estúpido, es sensual. Ese es o menos informe. Esto es el espectacular. La puta, Mario, qué emoción. Qué maestro, la verdad, Humberto, que fue un placer. Yo solamente traigo para el final, para el programa. Dos cositas, porque piden varios para el teléfono, para que la gente se ponga a las tres la alarma en el celular y diga un mensaje que diga, ya son las tres, yo no voy a hacer, ya son las tres de la tarde, ya son las tres de la tarde, ya son las tres de la tarde, no, 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 te acabo de decir cómo se hace, son veinticin, cuarenta y pico de años los proyectos. Y como que empieza segunda pelota, son las tres de la tarde. Son las tres de la tarde el otro día es que empieza segunda pelota. Pone Océano FM, son las tres de la tarde, empieza segunda pelota. pone Océano FM que empieza segunda pelota. Que empieza segunda pelota, pequeño demonio. Pará, ¿podemos grabarlo ahí? Segunda pelota, ok. Segunda pelota. Pará, y lo podemos que la gente lo puede bajar en la computadora. ¿Aló? ¡Soy Romero Simpson! ¡Aquí andame! Escúchame tú, sí, tú el de los lentes, tú el de la camisa blanca. Son las dos de la tarde. Las tres, las tres, las tres. Bueno, vale, no hay tres. Perdón, no hay tres. No hay tres. Me están diciendo demasiadas cosas. Perdón, de verdad. Horario el programa a tres de la tarde. No, escríbelo. Ah, ahí va. Segunda pelota. Perdón, perdón, te matamos. Sí, sí. Lo que pasa es que el horario se... Bueno, se lo llevamos a un poquito en el problema. Esta es una sesión de grabación real, señora. Sí, y con la improvisación típica de este programa, ¿no? Que no te lo escribimos. Son segunda pelota, tres de la tarde, Océano FM. Ahí va. ¿Aló? Soy Romero Simpson. ¡Woohoo! Sí, tú el de la camisa blanca, tú el de los lentes, tú el de los pantalones azules, tú niña, empieza segunda pelota. Son las tres de la tarde. Pon Océano FM. La favorita en la taberna de Mo. ¡Woohoo! ¡No! ¡Ah, dale! Bueno, aparte, toma uno aparte, nada de segundo intento, con todos los datos. en la toma uno se me olvidó el horario. Bueno, pero no te lo escribimos, le pasa. Claro, claro. Gracias, Humberto. Y la gente de Minas también, los alfajores de los alfajores Simpsons están bestiales. La Sierra de Minas. Yo estoy muy agradecido con los señores Cedrez, Juan y José Cedrez y toda su familia porque me han tratado de maravilla en esta campaña de los alfajores de la Sierra de Minas con los alfajores de los Simpsons. Ellos como personas son grandes personas y yo estoy muy agradecido con ellos y espero que me beneficien con su amistad para el resto de nuestras vidas. Así que, un saludo para ellos hasta la ciudad de Minas porque es una ciudad hermosísima donde me gustaría vivir y morir algún día de estos y un saludo a todos y bueno, aquí les dejo el regalo alfajores de los Simpsons. ¡Woohoo! Para los mellizos, ¿verdad? Para los mellizos. Claro, gracias, Gracias, Humberto. Igual no te mueras un día de estos, Mina, por favor. Bueno, mejor vivo. Que pases bien, gracias por venir. ¡Gracias!